violentos y muy violentos realmente porque hay agentes de la PMT que resultaron con lesiones de consideración. Mariano López, ¿dónde pasó esto y qué es lo que realmente estaba pasando? Sobre la avenida General Santos Violeta, el saludo a vos y a los televidentes. Esta es la vereda donde estaban estacionadas las motocicletas que los agentes tuvieron que venir a llevar para poder despejar y que la gente pueda caminar. Aquí sobre la avenida General Santos en la vereda específicamente. Hay cuatro personas que fueron al hospital, uno de ellos con dos dedos fracturados, el otro con un golpe sangrante en la cabeza y otros dos que fueron atacados con mazos, según lo que dijeron los funcionarios de la Municipalidad de Asunción. Compartimos con ustedes el tenso momento del trabajo que se realizaba aquí sobre la avenida. ¡Agrícate, al伯arlo! ¡Agrícate! ¡Gracias! 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 La gente lo que tenía que hacer era, atendiendo a que acá estaban las motos, pasar aquí sobre General Santos en la calzada prácticamente y poder pasar aquí unos fácilmente 20 metros de frente que tiene esta zona de obras. Acá podemos notar todavía de hecho los vestigios que quedan de partes de la motocicleta que nos explicaban. Los obreros quisieron bajar nuevamente del camión las motos y al estironear, al empujar se rompieron algunas motocicletas. Hay faros rotos, espejos rotos, tableros rotos. Ariel Andino nos brindaba los detalles de la negociación que se había hecho ya con ellos hace tiempo. No hicieron caso y hoy se llegó a eso. Esta era ya una constante denuncia de gente, de los vecinos, de la gente que pasa por el lugar porque en la zona, ellos en la vereda, ellos estacionan todos sus vehículos, las motos y los camiones grandes que suelen venir a descargar las cosas ahí. Acá los compañeros de la PMT ya le habían notificado varias veces a los encabados del local que era prohibido estacionar. Hay ordenanzas que rigen la U17, te habla de que obstrucción al paso paternal no se puede dar por esas cosas. Y me imagino que la gente al retirar un vehículo, al tener registro de conducir, tiene que saber que no puede estacionar la vereda. Ya que fueron adoptadas las instancias de notificar y hablar con esta gente de la empresa, hoy no tuvimos que estar obligados a cumplir lo que establece la ordenanza, como te dije, la del despeje de la vereda. Hoy hicimos un trabajo en conjunto acá con los compañeros de la PMT. Al retirar esa moto, latimosamente salieron funcionarios del lugar. Le explicamos que estas motos iban a ser llevadas al corralón municipal. Ahí uno ya empieza a agredir, se ve en los videos, empieza a romper la moto de los compañeros de la PMT. También atropellan a los compañeros acá de la PMT y nosotros tuvimos que defendernos. Como dije, lastimosamente es un procedimiento que nos ponemos nosotros, pero como dije, ellos agredieron y nosotros tuvimos que defendernos. Una pelea grande, diría. Y más o menos, yo tengo dos funcionarios a mi cargo ahora mismo en emergencia médica. A uno que le pegaban con madera por la cabeza lastimosamente y a otro que le pegaban por la espalda con un mazo. Son cosas que nosotros nos ponemos para cumplir los derechos de los demás que es el paso. Una moto destrozada de los PMT que rompieron todo el paro. Hubo una batalla, lastimosamente. Lo que explicaba Ariel Andino. Le consultábamos al inspector Manuel Gamarra cuál es la falta, ¿verdad?, de estacionar en la vereda. ¿A qué se expone una persona y de qué manera tendrán que proceder ahora para recuperar sus biciclos? Pago de multa y eso va a ir por un camino. Bueno, en otro andarivel, como quien dice, va a ir el ámbito judicial porque serán denunciados por agresión conforme a lo que nos decían. Las motos estaban ubicadas en la vereda. El artículo 141 expresa de que la vereda es exclusivo para el peatón. De hecho, que nosotros agotamos la instancia, como ya lo estaba mencionando el director, hablamos nosotros con los encargados, hablamos con los abogados, hablamos nosotros con los gerentes de las mismas para que liberen el lugar. Tenemos zonas escolares, tenemos zonas de capacitación, de restricción en el lugar. Y ya al ir al ejercicio del hecho en el lugar ocurrió estas vacunas, de las cuales no aceptamos en ningún momento porque fuimos a cumplir ya conforme a lo que establece la ordenanza municipal. ¿También harían una denuncia, incluso ustedes, por la agresión? Ya la asesoría legal se encarga en las mismas, ya está como lo estamos mencionando. Los tres compañeros están en emergencias médicas en estos momentos. Ya la asesoría se está encargando de elevar los hechos judiciales correspondientes. Respecto a las motocicletas, ¿cuántas son las que levantaron de ese sitio donde están las motos ahora y qué hace ese infractor para poder recuperar lo suyo? Son 11 motocicletas que están en el cuartel central de la Policía Municipal de Tránsito, de las cuales debe acercarse el propietario para interiorizarse las mismas. Aquí tenemos ya otro hecho, como lo estaba mencionando el director, de la agresión correspondiente. Veremos eso en el sistema jurídico, cómo se... La misma, si es una infracción normal administrativa, es el pago de la infracción y el retiro de sus motocicletas. Y la ordenanza municipal establece cuatro jornales a diez, que es una falta grave, el estacionamiento sobre vereda y el traslado con grúa a tres jornales más. Y también nos decían desde la municipalidad que ahí está la obra, a media cuadra, verán ustedes aquí, de General Santos, entre España y Cerrati. La calle Cerrati es la que les quiero mostrar, compañeros, es esta calle. Es una calle, ciertamente una calle sin salida, pero donde, según lo que nos dice la gente de la PMT, es un lugar donde pueden, por ejemplo, estacionar los obreros. Obreros que vienen muy temprano, entre las cinco o seis de la mañana, y esta zona supuestamente se encuentra despejada. Entonces, la sugerencia que ellos habían hecho desde la municipalidad es que aprovechen este espacio, que estacionen aquí en batería, es decir, uno al lado de otro, ¿verdad? De esa manera ocupar poco espacio y las 20, 30 motocicletas de los obreros podrían fácilmente estacionar aquí en esta calle. Sin embargo, no, decían ellos, el capricho era estacionar frente a la obra y lastimosamente se llegó a esta jornada de despeje y violencia, señores. Así es, y el director también, Mariano, decía que ellos toman acción y van a, por supuesto, consultar ya asesoría jurídica de la PMT, ver qué acciones pueden emprender. Y también explicaba que siguen muy de cerca el desarrollo de estos procesos, muchas veces en el Ministerio Público, ya atendiendo también a que hay sanciones previstas para los infractores.